Es un arte marcial, un baile, una lucha. Pero para estos angoleños, la capoeira es, antes que nada, estar en contacto con su historia. Los portugueses fueron los primeros en dejar su rastro colonial en África. Desembarcaron en el siglo XV en lo que ahora es Angola. A mediados de 1800, no menos de 4 millones de africanos fueron capturados y embarcados a través del Atlántico. La capoeira comenzó como un baile tradicional entre los esclavos africanos enviados a Brasil. Para ellos, era como un grito de libertad. A través del movimiento y la música, los esclavos que hablaban distintas lenguas fueron capaces de comunicarse. Pero la capoeira también se concibió como una técnica de defensa personal, que combina movimientos fluidos con patadas. La semejanza de la capoeira con bailes angoleños tradicionales y el uso de instrumentos locales como el berimbau, la hace inequívocamente africana. Y ese es un motivo de orgullo para estos jóvenes. Saber que la capoeira es nuestra y que se practica en el mundo entero es un motivo de orgullo, porque es nuestra y la raíz es nuestra. No voy a parar, voy a seguir porque me gusta la capoeira. La capoeira se hace cada vez más popular y muchos todavía la ven como una creación brasileña. Pero es difícil ignorar que muchas de las tradiciones, costumbres e incluso muchas personas de Brasil tienen orígenes africanos.